¿Qué vamos a jugar hoy? ¡Vamos a hacer que la barra no los diga! Vamos a jugar un juego de Roblox con el monosílabo ¡Ajá, ajá! ¡Así es! Muy entretenido ¡Muy entretenido porque es escapa del conserje malvado! ¿Cómo? ¡Ay, es un gordinflón! ¡Pero es sólo un juego! ¡Aquí comenzó! Está el conserje limpiando y ya entramos ¡Mira, el salón está desordenado! ¡Ay, sí! Y creo que es culpa de nosotros Somos desordenados ¡Mira, dice! ¡Ay, no! ¡Qué feo, qué feo, qué feo! ¡Mantente limpio! ¡Están buscándonos a nosotros! ¡Ay, hay que escapar! ¡Hay que escapar rápido, monosílabo! ¡Ajá, ajá! ¡Corre! ¡Aquí está el conserje! ¡Tenemos que correr! ¡Corre, monosílabo! ¡Que el conserje gordiflón! ¡Va muy rápido! ¡Ay, cuidado con el agua! ¡Te resbalaste! ¡Ay, hay mucha agua! ¡Mucho líquido! ¡Pero hay que seguir la flecha! ¡Hay que seguir la flecha! ¡Y creo que aquí no nos sigue! ¡Wow! ¡Tengo miedo! ¡Increíble, monosílabo! ¡Te felicito! ¡Seguimos adelante! ¡Bajamos la escalera! ¡Cruzamos a la derecha! ¡Y aquí! ¡Ah, mira! ¡Es el clóset del conserje! ¡Y hay un hueco! ¡Un agujero! ¡Cuidado, monosílabo! ¡Mira, hay un plan! ¡Sí, hay un plan de cómo escapar! ¡Qué, qué! ¿Qué? ¡Por eso tenemos que irnos por aquí! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A las tres! ¡Woo! ¡Y hemos llegado aquí! ¡A una ventilación que tenemos que abrir! ¡Y vamos por aquí poco a poco! ¡Pero mira! ¡Tiene cámaras de seguridad! ¡Seguramente nos está viendo el conserje! ¡Eso es verdad! ¡Ay, el conserje nos ve! ¡Y mira, ahí está! ¡Ay! ¡Cuidado con el Gordon Flon! ¡Dónde está la barra! ¡Bien! ¡Aquí tenemos que tocar el botón para poder hacer una especie de escalera! ¡Ahí está! ¡Y tenemos que saltarla para cuidado con el conserje! ¡Ay, ay, ay! ¡Y te felicito con un sílabo! ¡Lograste la primera parte! ¡Ajá, ajá! ¡Pero viene una parte muy difícil! ¡Porque estos tubos están muy pulidos! ¡Se resbala! ¡Entonces! ¡Ah! ¡Hay que tomar esta escoba! ¡Que es una de las seis que hay que tomar! ¡Seguimos adelante! ¡Pero muy, muy lento! ¡Porque si no nos resbalamos! ¡Y caemos en esas agujas que hay en el fondo! ¡Ya hemos pasado una parte! ¡Bien! ¡Pero seguimos adelante! ¡Todavía está la tubería pulida! ¡Y creo que aquí ya hemos llegado! ¡Fanta! ¡Ah! ¡Pero esto es como un tobogán! ¡Wow! ¡Y ahora viene una tubería que sale y entra! ¡Y hay que tomarle el tiempo como siempre! ¡Aquí! ¡Aquí puedes ir! ¡Ay, ay! ¡Perfecto! ¡Monocilabo! ¡Ay! ¡Esta está más difícil! ¡Pero ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡El mono! ¡El mono! ¡Se felicito, Monocilabo! ¡Ajá, ajá! ¡Ahora hay que montarse en estas cajas! ¡Y a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Mira! ¡Son unas escubas! ¡Y hay que ir por el cepillo de la escoba saltando! ¡Poco a poco! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Cuidado con esas agujas que están abajo! ¡Y ahora seguimos por la escalera! ¡Ay! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Estoy cansado! ¡Uy! ¡Hemos caminado mucho! ¡Ay! ¿Dónde estamos? ¡Cuidado! ¡Cuidado, Monocilabo! ¡Que aquí debe estar! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Corre, Monocilabo! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que el Gordín Flon te va a agarrar! ¡Corre! ¡Casi te agarra! ¡Por el pasamanos! ¡Por el pasamanos! ¡Eso! ¡Muy bien, Monocilabo! ¡Y hemos llegado! ¡Steph! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero te felicito igual, Monocilabo! ¡Lo lograste! ¿Y ahora dónde vamos? ¿Hemos terminado el juego? ¿Hemos terminado? ¡No, no, 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 no! ¡Es un troll! ¡Ajá, ajá! ¡Nos ha trolleado! ¿Cómo? ¡Y esta es una trampa! ¡Lo que quiere decir que nos han atrapado! ¡Y el propio conserje nos dice que ahora tenemos que limpiar la habitación! ¡Se queda vigilarnos, pero se duerme! ¡Ahora hay que salir por algún lado! ¡A ver, a ver, con una de estas cajas! ¡Pero que no nos oiga el conserje! ¡Porque si no se levanta! ¡Ay, Monocilabo, cuidado! ¡Eso, eso escapa! ¡Por aquí hay que bajar como un tobogán! ¡Uno, dos! ¡Wow! ¡Ay, creo que te pegaste, pero todo bien, todo bien! ¡No me digas! ¡Ahora hay unas sierras! ¡Hay que tomarle el tiempo a las sierras! ¡Hay que tomarle el tiempo a las sierras! ¡¿Dónde está la barra?! ¡A ver, poco a poco, poco a poco! ¡Vamos, Monocilabo! ¡Tú sí puedes! ¡Y lo has logrado! ¡Te felicito, Monocilaba! ¡Ajá, ajá! ¡Seguimos adelante! ¡Y aquí hay algo que cae! ¡Son como unos barriles! ¡Y entonces hay que tomarles el tiempo! ¡Aquí pasó! ¡Y aquí pasó también! ¡Y lo hemos logrado! ¡Pues se está poniendo divertido el juego! ¡Porque ahora, cada vez que toques esa línea amarilla, vas a tener súper velocidad! ¡Wow! 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 ¡Ahí vamos! ¡Y otra vez a la rampa! ¡Wow! ¡Y se puede dar hasta una vuelta increíble! ¡Seguimos adelante! ¡Wow! Creo que hemos llegado ¡Ay, cuidado con esa habitación! ¡Se ve muy oscura! ¡Son unas bolas de lava! ¡Unas bolas de lava! ¡Hay que tener cuidado! ¡Hay que esconderse! ¡Ahí viene! ¡Ay, escóndete! ¡Viene otra! ¡Viene otra! ¡Escóndete! ¡Ahí viene! ¡Uy! ¡Seguimos adelante, Monocilabo! ¡Cuidado con la lava! Creo que ahora hay que tener cuidado con... ¡Ajá! Este líquido verde ¡Este líquido verde debe ser radioactivo! ¡Sí! ¡Cuidado, Monocilabo! ¡Tendré todo el cuidado! ¡Ten cuidado, crack! ¡Vamos por aquí! ¡Y ahora hay que pasar esta laguna radioactiva! ¡Pero hay que tomar el tiempo a cada una de las... ¡De las balsas! ¡Si es que se pueden llamar así! ¡No sé! ¡Otra balsa! ¡Otra balsa! ¡Y casi lo hemos logrado! ¡A ver... ¡Sí! ¡Sí! ¡Felicito, Monocilabo! ¡Ay! ¡Ahora hay una ventilación radioactiva! ¡Hay que tomarle el tiempo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Casi te toma! ¡Vamos poco a poco! ¡Caminando! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Hay que esperar! ¡Y creo que ya pasamos! ¡Increíble! ¡Otra vez! ¡Increíble! ¡Es increíble! ¡Es un crack, crack, crack! ¡Y ahora hay un ventilador! ¡Y arriba unos láser! ¡Hay que subir! ¡Pero ahí! ¡Con cuidado! ¡No te toques láser! ¡Wow! ¡Y hemos llegado a una habitación que también tiene láser y está en la mano del conserje! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Hay que esperar que suba el láser! ¡Ten cuidado, crack! ¡Y tomar esa escoba! ¡La escoba! ¡Ay! ¡Creo que perdimos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pero vamos otra vez! ¡Ay! ¿Otra vez perdimos? ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡No! Bueno, ¡Esta creo que es la vencida! ¡A ver! ¡No vamos a tomar la escoba! ¡Seguimos adelante! ¡Wow! ¡Pues hay que irse más al centro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡En el sea! ¡No! ¡Una vez más! ¡Creo que ésta sí! ¡Sí! ¡Pasamos! ¡Y lo logramos! ¡Te felicito, monosílabo! ¡Pero cómo hacemos para seguir jugando este juego que me gusta mucho! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¡Pues como siempre les digo! ¡Denle me gusta a este video! ¡Ajá! ¡Síganos en YouTube! ¡Y en Roblox como monosílabo real! ¡Ay, cuidado! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ahí vamos! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Cuidado! ¡No, no te preocupes! ¡No va a pasar nada! ¡Ay, creo que perdimos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!